Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un, dos, tres! ¡Un gruto muy fuerte para estar bien armado! Now, we're going to take a photo. On the count of three, I need everybody to put their hands up. On the count of three, I want to hear you scream. ¡Un, dos, tres! ¡Un gruto! ¡Un gruto! ¡Un gruto! ¡Un gruto! ¡Un gruto! Gracias por ver el video.